Se dice pronto, 14 meses llevaban los residentes de las residencias de mayores de Castilla-La Mancha sin poder salir a la calle. 14 meses que se dice pronto. Pues bien, este miércoles volvió un poco la libertad a la residencia de mayores. 14 meses pueden ser un mundo, sobre todo cuando no puedes salir a la calle. Una maldita pandemia cambió del revés a toda la sociedad y se cebó con las residencias de mayores. Los residentes fueron las grandes víctimas de esta crisis sanitaria, siendo primero las víctimas y después por ser los últimos en poder disfrutar de un poco de libertad. Tras recibir la dosis de la vacuna, Purificación Estudillo al fin volvió a disfrutar de un paseo. Breve, pero reconfortable. Momentos muy duros por el daño cognitivo sufrido tras más de 400 días de confinamiento. Un montón de tiempo, ¿no? Claro. Más de un año. Más de un año, ¿no? Eso es cuando salíamos por aquí, que era todo eso antes. Claro, pero dejamos de salir por cuando apareció el bicho. Una cosa, ¿y te has vacunado? ¿Te dolió la vacuna? Sí. ¿Te dolió la vacuna? ¿Te dolió cuando te pusieron la vacuna? A mí sí. ¿Sí? ¿Te dolió? Yo salí la primera y dije que quién era el... El practicante. El practicante. Y entonces dijo, no. Digo, pues venga. Para los familiares, más de un año de videollamadas, visitas a través de una mampara y paciencia. Mucha paciencia. Bueno, 14 meses sin poder salir a la calle. Un encierro estricto y un confinamiento muy severo. Era un confinamiento para proteger a las personas mayores, pero sobre todo había que protegerse emocionalmente porque para pasar estos 14 meses ha sido muy duro. Se han protegido físicamente, emocionalmente, ni ellos ni nosotros, porque ellos se han deteriorado mucho cognitivamente y nosotros con ellos viéndolos, claro. Es que no había contacto de ningún tipo. ¿Qué ha significado volver a salir? Ha significado muchísimo. Ha significado una alegría para ellos, sobre todo para mi madre, que llevaba, ya te digo, 14 meses sin salir para nada. Y claro, yo al verla a ella, pues significa muchísimo para mí. Muy emocionante, muy emotivo. Y como sigamos hablando lloro. Esto es un paso para volver a la normalidad, pero tanto los mayores como los familiares lo agradecen.